Aunque sea una vez Desaféirme aunque sea una vez y así sabrás que te has perdido Desaféirme aunque sea una vez y así podré morir tranquilo Si me besas y te vas y estoy seguro volverás a mí Y te besaré una y otra vez y te enseñaré lo que es el mundo Desaféirme aunque sea una vez y así sabrás que te has perdido Desaféirme aunque sea una vez y así sabrás que te has perdido Desaféirme aunque sea una vez y así sabrás que te has perdido Desaféirme aunque sea una vez y así sabrás que te has perdido Desaféirme aunque sea una vez y así sabrás que te has perdido Desaféirme aunque sea una vez y así sabrás que te has perdido Y te besaré una y otra vez y te enseñaré un amor Y te besaré, y te enseñaré, y te enseñaré un amor Comienza el amor, comienza el amor Con una de confort ¿Nos vamos? No, 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 por favor no